¿Cómo se puede hacer el hospital? Dije poemas de otros escritores también, es decir, de un escritor que estuvo en el encuentro de Quillú y que se llamaba Mujer, estaba muy bien, también aunque fuera un hombre que lo escribió, se trataba de una mujer. Y de Norma Albeiro también, hice otro poema. Hice un poema de Nelsa Paz, también que trataba sobre la mujer. Y bueno, hay algunos poemas míos que yo tenía también, Mujer siembra. Hoy era el día también de Juana de Ibargurú. Entonces tenía un poema para ella. En el caso tuyo también me imagino mucho reivindicando lo que es el trabajo de la mujer en el campo. Bueno, eso yo lo dije en el poema de Nelsa Paz, porque ella trataba a todas las mujeres en sus distintos rubros. Y entre esas estaba la mujer del campo. Sí, sí, realmente sí. Es que uno hace las cosas en el campo más tranquilo. No hay tanto barullo, no hay tanto ruido. Y bueno, de noche es cuando más se inspira. Yo tenía un trabajo ahí, pero no lo dije porque iba a ser muy largo. Y fue una ponencia que hice en Chile, en el Encuentro Internacional de Escritoras. Que se trataba, el tema era entre letras y cebollas. Literatura lárica era. Y entonces yo hice mi vida en eso. Y me pareció que era muy largo leerlo y no lo hice. Pero sí, donde trato, digo todo lo que pasa. Como es uno en el campo. Cuando uno llega la noche y de pronto viene la inspiración y querés escribir y resulta que está la gente durmiendo. Está tu compañero al lado tuyo y no lo podés despertar. Entonces empezás a armar el poema en la mente. Y al otro día, algo me acuerdo. Y cuando yo pensaba tener una mariposa, resulta que era un gusanito. Bueno, hay cosas así, lo que le pasa a la mujer. Como se impida también, por ejemplo, en una noche de primavera, de sentir el ruido del mar. Hacés un romance. Hacés un, yo qué sé, para tu compañero que lo ves venir del campo con una cosecha que ha fracasado. Entonces le haces un poema, un soneto, El Sembrador. Después, bueno, en el invierno también hay un poema para esas noches de invierno. Bueno, para el otoño, para el otoño de nuestra vida. Que uno ha creado toda una familia, que estamos rodeados de hijos y de nietos. Y que seguimos juntos hasta que hay un poema, compañero, que es donde uno piensa en la separación también. Al que algún día uno de los dos se va a ir. Y bueno, y más o menos por ese rumbo, dice mi exposición. Carmen. Bueno, yo le hice, empezando de que esto es algo para reflexionar, porque el 8 de marzo comenzó trágicamente, con obreras costureras que murieron quemadas. Por eso se festeja hoy. Pero para mí el Día de la Mujer es todos los días. Porque es madre, esposa, hermana. Y aparte hoy le hice el homenaje a la mujer, se llama El Poema Mujer. Le hice un reconocimiento a la compañera Alma del Campo, que fue muy importante en mi vida. Y a Sara Méndez, una presa política que le arrebataron su hijo al nacer. Y recién lo recuperó cuando él tenía 25 años. Y eso es también otra parte de ser mujer, el dolor de perder un hijo. Lo perdemos de diferentes maneras. Yo en un accidente perdí a mi hijo, ella de esa manera. Y circunstancias de la vida, pero a veces se pueden evitar.